¿Qué tal amigos? Un saludo a todos. Bienvenidos a Tercer Fútbol, un programa más. Tenemos un protagonista más junto a nosotros. Una nueva entrevista nos acompaña desde España, Cristian Alesa. Él es entrenador con quien en este marco de inicio del Mundial vamos a hablar de lo que futbolísticamente nos depara la Copa del Mundo del 2022. Cristian, bienvenido a Tercer Fútbol. ¿Qué tal Martín? Un placer. ¿Qué tal Cristian? Vamos desde el inicio. Cuéntanos un poco más de ti. Eres entrenador de fútbol. ¿Cómo te involucras en el fútbol? ¿Cómo te desenvuelves en este ámbito? Pues a ver, soy relativamente joven. Tengo 38 años. Tengo la licencia UEFA Pro. En cuanto a dirección de equipos, pues he entrenado tanto en fútbol formativo como en fútbol de alto rendimiento a nivel masculino y sobre todo femenino. Y sobre todo lo que estoy involucrado es en lo que es la dirección de metodología. He estado en varios países ayudando y orientando procesos formativos en cuatro continentes. Y también pues soy consultor a nivel de scouting y análisis de juego. Ok. Vamos desde lo general y vamos luego desglosando ciertos aspectos. Futbolísticamente, ¿cómo ves Qatar 2022? Pues atípicamente sabemos que va a ser un Mundial diferente. Realizado en un proceso que no llega ni a mitad de temporada en Europa. Y en cuestiones de equipos y sobre todo a nivel primero global, diríamos que el fútbol ha avanzado tanto de tal manera que selecciones que antes no se consideraban como las africanas, asiáticas e incluso alguna sudamericana, pues debido a lo que es el proceso en cuanto a que los jugadores están más informados, tienen más conocimiento del juego, se trabaja mucho mejor a nivel de los clubes. Y sobre todo, ya los jugadores dejan sus países anteriormente en Mundiales. Podías encontrar a países que son llamados de segundo o tercer orden, que los jugadores no emigraban a competiciones que son relevantes. Y en esta ocasión, pues tienes a jugadores de todos los continentes jugando tanto en Europa como en ligas de Norteamérica y Sudamérica. Con lo que el fútbol de tal manera ha avanzado tanto que la competición yo veo tan igualada como nunca este Mundial. Partimos de una situación que sabemos que hay tres aspirantes muy claros, como son Brasil, Argentina y Francia. Hay países como Alemania, como Inglaterra, que parten con grandes jugadores y a partir de cómo evolucionen tanto a nivel jugado como sus entrenadores, formen las estructuras, pueden ser más competitivos que otros. Y como en todas las competiciones va a haber países emergentes y revelación. Dinamarca está trabajando muy bien. Bélgica ya lleva un proceso desde hace muchos años. La misma Uruguay mantiene a los viejos rockeros, a Cavani, Suárez y compañía, ayudado con jugadores que están demostrando una gran valía, como son Betán, Curva, Alverdeo, Darwin, Núñez, por ejemplo. Y todo hace presagiar que cualquier equipo puede perder y ganar contra cualquiera. Justamente, nos dabas quizás ya como candidatos posibles a Francia, a Brasil, a Argentina. ¿Qué virtudes o qué características les hacen a ellos ser los candidatos? Pues en principio depende mucho Brasil de cómo Tite mantenga lo que es el centro del campo. Si Casemiro está ayudado por Bruno Guimaraes, que ha tenido una gran temporada en Newcastle, o si se ha ayudado con un jugador más de contención como es Fred o como es Fabinho. Porque sabemos que los jugadores tricuartistas, como son Neymar, como son Anthony, Rafinha, Martinelli, Vinicius, pues van a tener un gran peso en esta selección. Por lo que yo considero que Brasil, a partir de su talento a nivel ofensivo y sobre todo la organización, tras pérdida de balón, con grandes jugadores y sobre todo bien disciplinados tácticamente, pues parten con una situación de atacar mucho en campo contrario. Argentina, pues ya lo demostró la Copa América y yo creo que Scaloni ha formado una base de un grupo, un grupo que tanto las individualidades son ya colectivizadas, como la idea del juego está en la mente de los jugadores y en el proceso de ellos. Y quizás, pues en el centro del campo hay jugadores que parten como paredes, que va a llegar a una situación límite, que es un jugador clave, pues con esa circunstancia de haber a quién alinea, ¿no? ¿Verdad? Porque Enzo, por ejemplo, ha cuajado una gran temporada del Benfica y puede ser de partida y a partir de ahí, pues dar esa importancia a Lautaro Messi y un tercero que puede ser Di María. Yo creo que Argentina, igualmente que Brasil, parte con un gran talento ofensivo, pero quizás a nivel defensivo está muy bien dotado. Tiene unos grandes centrales, con Kutu, con Martínez, también puede alinear a Otamendi. Y quizás el subán de izquierda sí que puede ser su debilidad a nivel de esa defensa. Pero bueno, yo creo que Argentina, en primera fase por lo menos, va a tener un camino bastante claro y en segunda fase todos los equipos pueden perder y ganar contra cualquiera. Y a partir de esas circunstancias vemos a Francia, vemos a Alemania, vemos a Inglaterra, Francia. Sabemos que tiene una gran presión, vive después de ganar ese último Mundial y de todas las circunstancias que acarrean la aparición de Benzema. Sabemos que tanto Mbappé como Griezmann se han asociado muy bien con Giroud o con ese centro del campo de gran despliegue como era Pogba, Matuidi y Kanté. Pero en este Mundial llegamos con unas circunstancias que tanto Pogba y Kanté se han caído por lesión y aparecen figuras de relevancia como Karim Benzema, quien había contado anteriormente con Francia, y la aparición posiblemente de tres centrales. Se está hablando mucho de quién va a formar esa primera línea. Yo creo que la nueva aparición de Mendy en la convocatoria dice que Teo Hernández va a ser el carrilero izquierdo, va a tener responsabilidad en el proceso con balón y sobre todo al tener tres jugadores rápidos en el centro de la defensa, pues esas vigilancias para cuando Teo esté en campo contrario. Y quién va a acompañar a Chouameni, si va a ser Rabiot, si va a ser Guedouzi, si va a ser un tercer jugador, si cambia la estructura del centro del campo a jugar con Rombo. Tiene dos jugadores abiertos que en principio, Coman y Dembélé parten como suplentes, tiene una gran variabilidad para jugar Francia. Y yo creo que a partir de su madurez y sobre todo como afronte esos primeros tres partidos, pues va a tener más confianza o menos en su proceso. Inglaterra y Alemania son dos países que tienen grandísimos jugadores. Quizás Alemania tiene el déficit en los laterales, pues tiene también la variante de Kimmich que pueda jugar ahí, de lateral derecho. Pero partiendo de cómo es el pensamiento de Flitz, yo creo que la pareja de mediocentros de Goretzka y Kimmich que tuvo en el Bayern Múnich pueden ser inamovibles, pero aparece esa tercera figura de Gundogan. Vamos a ver cómo configura si Havertz parte como titular, si es Müller como falso delantero. A partir de ahí Gundogan aparecería si Havertz no está en el once. Y tiene dos grandes jugadores en un estado de forma envidiable, que son Sané y Musiala. Yo creo que estos jugadores se tienen que aprovechar, tiene una gran verticalidad. Y según el contexto del grupo se va a encontrar España. Un partido muy igualado, que yo creo que los dos equipos van a tener el control de balón, van a querer tener. Y dos equipos contraatacadores como puedan ser Japón y como pueda ser Costa Rica. A partir de eso vamos a ver si Alemania está por una parte del grupo o por otra. En Inglaterra, el eterno debate de Southgate. Yo creo que tendría que apostar por esa defensa de tres. Yo creo que al tener a cuatro, parte con dejar a jugadores muy importantes fuera del once inicial en esa línea por detrás de Harry Kane. Y esas son las dudas que pueda tener Inglaterra. Si forma con línea de tres, línea de cuatro, si Ale Sal en el Arnold va a salir de partidas. Y por el casual es Walker, un jugador que pueda equilibrar más el juego para darle mucha incorporación a Trippier por el otro lado. y el centro del campo que es pura magia, ¿verdad? Es Rice manteniendo equilibrio, tiene a Bellingham, sabemos que tiene a Mount por delante, Madison también ha sido convocado, el Leicester, tiene a jugadores a Grilis, que puede aparecer también por dentro. Grandísimos jugadores que yo creo que van a tener una presión añadida por ser quien es Inglaterra y por los jugadores de esta generación. A partir de ahí vamos a ver cómo va el grupo. Yo creo que Estados Unidos va a dar bastante guerra en ese grupo y a partir de ahí vamos a ver qué equipos van a avanzar y quiénes no. Vistia, recuerdo, por ejemplo, Croacia en el 98, la Turquía del 2002, Uruguay en el Mundial del 2010. ¿Qué selección te late a ti que puede ser esa selección sorpresa en este Mundial? Pregunta además muy inteligente porque se ha hablado mucho de Serbia, que Serbia tiene muy grandes jugadores, con mucho nivel en la parte de centro del campo hacia adelante, pero yo creo que es un equipo bastante equilibrado. Yo creo que esa dupla de Dusan Blaovic y Mitrovic no se va a mover, creo que Jovic no va a inquietarles y a partir de ahí hay dos circunstancias muy señalables en lo que es un seleccionador cuando hace una lista. Yo no he sido seleccionado, pero me puedo poner en su piel y es vamos a hacer la selección a mi gusto para que jueguen según mi modelo o si por el contrario voy a convocar a los mejores jugadores y a partir de ahí voy a reubicarlos o por otra parte voy a cambiar estructura para que jueguen los jugadores que juegan en sus posiciones naturales. Yo creo que esa es la circunstancia de equipos como Serbia, de equipos también como Dinamarca, equipos como incluso España, etc. Porque Serbia, Tadic, pues es un jugador que generalmente juega muy cerca del área, pero en Serbia sí que va a adoptar unas posiciones más retrasadas para ayudar en creación porque al tener esos dos jugadores más Kostic, que es un jugador con mucha llegada en la izquierda y Zipkovic en la derecha, pues ahí necesita ayuda del centro del campo para ayudar a Milinkovic-Savic. Yo creo que a partir de ahí se va a antojar importante cómo es la ayuda a los tres, si van a formar línea de cinco en defensa, si por el contrario van a equilibrar para defender con cuatro y dos puntas, los dos puntas que estén muy involucrados en el juego defensivo, etc. Yo creo que una de ellas es Serbia. La otra, Dinamarca, yo creo que es un equipo que a partir de esa estructura en el centro del campo de Holtzberg, de Delaney y de Eriksen, pues va a ser crucial porque tiene un equipo muy bien equilibrado en todas sus líneas. Tiene a Maele de lateral izquierdo en el jugador del Atalanta, tiene unos centrales de gran categoría, Jair, tiene a Andersen, tiene a Christensen del Barcelona y en la línea ofensiva quizás le falte un punta, como en otras generaciones, pero sí que todo el vero Bradwick puede ser. Y qué decir de Hansgaard, que ya destacó en la anterior Copa, y puede ser un equipo a tener en cuenta. Considero que Uruguay tiene un equipo también que ofrece tanto oportunidades ofensivas como dominio defensivo. Yo creo que sí que tener esa defensa que se conoce, ese portero que es veterano, no tanto de edad, pero sí en cuanto a apariciones en competiciones nacionales. Y un centro del campo de tanta categoría como el que tiene, más el juego también de Pelistri, que es un jugador también llamado a ser grande, pues con los jugadores que tiene arriba, pues yo creo que tiene esa última espinita de acabar esa generación de Uruguay con una participación envidiable. Yo creo que esos tres equipos, más Bélgica, que lo considero que puede estar ahí como revelación, van a ser. Otras emergencias, Canadá, Estados Unidos y Japón también están trabajando muy bien, pero son jugadores tan jóvenes que yo creo que sí que van a ofrecer un juego a nivel de ser protagonistas, pero para el Mundial 2026 sí que los veo con opciones de ser revelación. En contraste justamente a esta pregunta, ¿quiénes pueden ser las sorpresas? ¿Quiénes pueden ser las sorpresas, digamos, negativas? Algún seleccionado, se me ocurre, por dar un nombre, Holanda, Países Bajos, que pueda ser quizás la decepción en este Mundial. Bueno, considero que Portugal puede ser lo que quiera ser el funcionamiento del equipo que plantee Fernando Santos. Yo creo que tiene jugadores suficientes para demostrar que puede llegar a alto. ¿Qué pasa? Que el equipo juega muy para Cristiano Ronaldo. Sabemos que Cristiano Ronaldo no está teniendo los mejores tiempos, que es un jugador que siempre ha sido a referencia, que se ha jugado hacia él. Él ha formado, recuerdo, ese Real Madrid con Cristiano Ronaldo, que Benzema era más un pasador que un jugador que pueda ser referencia. Formaban a nivel de tanto él como Gareth Bale, jugadores que verticalizaban mucho el juego, hacían jugar de otra manera a Modric y a Kroos, no tanto en control de juego, sino en transiciones rápidas. Y creo que Cristiano Ronaldo sí que se ha reubicado en esa posición de delantero-centro, yo creo. No va a ser jugador de partida de banda en esta Portugal de 2022, de Qatar. Pero a partir de ahí, pues hay jugadores llamados a hacer algo importante que según cómo quiera funcionar el centro del campo y cómo tener esas órdenes o esas funciones de los jugadores en los momentos con balón y sin balón, pues puede ser un equipo con más ofrecimiento para demostrar algo o menos ofrecimiento. Porque yo creo que tiene a jugadores como Vitinho, Paliña, que son llamados a considerarse atractivos para Bernardo Silva, para Bruno Fernández, para ofrecer ese juego de ser protagonistas. Pero tenemos a Danilo, tenemos a William Carballo. Yo creo que esos jugadores de músculo, Fernando Santos sí que va a apostar por alguno de ellos para dejar a los de arriba que hagan el resto. Joao Félix se considera jugador por ahora que parte de suplencia. Y a partir de ahí, yo creo que juntar, no va a ofrecer tres atacantes, sino juntar a cuatro en el centro del campo y Cristiano Ronaldo y Leo en punta. Yo creo que Portugal va a pasar de grupo, pero no le veo con opciones de llegar alto, a mi pesar, porque soy un gran aficionado al fútbol portugués, estoy viendo a Benfica, Sporting y a Oporto que están haciendo un temporadón. Reseñar también a Otavio, que está demostrando grandes aportaciones en el Oporto, pero vamos a ver cómo en ataque, sobre todo, pues funciona este equipo. En lo que han sido los encuentros amistosos de esta preparación hacia el Mundial, en Mundiales pasados, uno ya podía tener luces en los enfrentamientos entre europeos y sudamericanos, sobre todo, de qué podía desarrollarse o en qué nivel estaban ambas potencias. En esta ocasión, casi no ha habido partidos amistosos entre europeos y sudamericanos debido a la Nations League. ¿Cómo tú analizas esta situación de cara a lo que ya está por venir en Qatar? Partiendo de la diferencia de lo que es dirigir un grupo en un club y partiendo de lo que es el potenciar y el sacar el máximo rendimiento en una selección, hay grandes diferencias. El primero, como he comentado anteriormente, el modelo de juego en un club, es mucho más variable a nivel de que puedes trabajar mucho más con los jugadores, conocerlos mucho más en el contexto, en el contexto de club y diseñar, yo creo, lo que es una hoja de ruta. ¿De acuerdo? En lo que es una participación en una competición, sabemos que hay muy pocos días que tienen los jugadores que tener unas ideas básicas y a partir de ahí, como he dicho, o sacar los mejores jugadores y reubicarlos o cambiar de estructura, cambiar de sistema, cambiar de funciones, ¿vale? O naturalizar quienes pueden jugar de una mejor manera en cada posición o en cada ubicación. el no haber partidos amistosos, pues, en cierto modo, los jugadores llegan con ese chip de querer competir, de querer competir y tampoco quieren abusivamente tener participaciones en partidos previos y que uno o dos pues se considera básico, esencial para, sobre todo, pues, refrescar, refrescar lo que son las ideas y tener variantes también ante equipos que puedas tener más posibilidades o menos posibilidades para tener modelos diferentes a la hora de aplicar en complicaciones o en situaciones positivas. La Nations League, pues, yo creo que ha abierto una posibilidad de que en Europa partidos que antes eran amistosos tengan una mayor oportunidad para los jugadores a la hora de una categoría que puede ser un título más, a la hora de posibilitar que tengan un ranking mayor a la hora de tener esa posición en la lista y en tercer lugar también lo que es para UEFA que las posibilidades económicas se abren porque va a haber más espectadores en los campos hay posibilidades ya de que puedan avanzar se pueden encontrar grandes partidos pues eso es mucho más para el público y para las instituciones mucho más atractivo a nivel de lo que ha habido también Sudamérica por el COVID que se ha acabado mucho más tarde las competiciones de Cogmebol pues en cierto modo también claro hemos ido retrasando todo lo que ha sido la preparación premundial pero como digo yo creo que no va a ser excusa porque los jugadores vienen rodados de sus equipos de hecho este fin de semana está habiendo competición Dan Fris ya se ha caído para Países Bajos con lo cual para Van Gaal pues ya le puede hacer cambiar porque no tiene jugadores en la derecha excepto Frimpong para ser carrilero si juega con 4 si juega con 3 ya hay quebraderos de cabeza de hecho hay entrenadores como Quique Setién que a los jugadores mundialistas no les va a alinear en esta eliminatoria de Copa del Rey que yo a ver tanto a Jeremy Pino como a ahora no recuerdo lo de Pau Pau Torres en el centro de la defensa esos dos jugadores no van a ser alineados en el día de hoy también pues quieras que no es un rival más asequible para el Villarreal si hubiera sido competición que jugase en Villarreal Real Madrid Villarreal Barcelona sería otra cosa pero bueno yo creo que los jugadores están con ese mono de llegar al mundial de competir y como he dicho en la partida la introducción va a ser un mundial muy igualado en el que en cierto modo tiene que haber un respeto de equipos porque cualquier equipo puede ganar cualquiera Cristian tengo tres preguntas para ir cerrando el diálogo obviamente al estar conectados desde España ¿cómo ves a tu selección? ¿cómo ves al seleccionado de Luis Enrique? pues partiendo de la base que Luis Enrique es un entrenador muy de establecer unos jugadores que ya conoce y que ha formado su grupo excepto Busquets Jordi Alba es un equipo que que parte como no favorito pero que ya ha demostrado que está haciendo unas grandes participaciones tanto en la UEFA Nations League tanto en la previa como en la actual que hemos llegado otra vez a esa final como en la anterior Euro un equipo que está basado en una defensa que puede partir con mucha variación en la derecha con Azpilicueta puede partir con Llorente Azpilicueta más para equilibrar Llorente más para incorporar para tener una defensa de tres ¿vale? en el caso que Jordi Alba suba mucho con dos jugadores que le gusta que tengan un buen funcionamiento a la hora de la salida de balón con Eri con Pau con Laporte con jugadores también que sepan cuándo jugar hacia adelante a defender porque España va a jugar mucho en campo contrario también que sepan también defender a espalda etcétera etcétera con tres jugadores en el centro del campo que son la columna del Barcelona tanto Gaby como Pedri como Busquets vamos a ver en qué estado aparece Pedri es un jugador muy importante para la selección española jugador de último pase jugador con gran talento para hacer jugar mejor a los demás y arriba pues a ver partimos de que Morata y Ferran Torres van a ser jugadores de partida pero la otra posición puede ser Dani Olmo puede ser Sarabia puede ser Asensio puede ser incluso poner a un cuarto centrocampista como Coque yo creo que a partir de cada partido Luis Enrique es un jugador que es un entrenador que sabe a quién alinear para que sucedan cosas y a partir de esa circunstancia yo creo que España el problema que puede ser es que se encuentra equipos como Brasil en cuartos pero sí que está considerado sobre todo a ofrecer un protagonismo y hacer las cosas bien pero es un mundial que se va a decantar por tantos pocos detalles que no me aventuro a llegar a que España juegue semis o finales y ahora quizás has tenido oportunidad de revisar algo del seleccionado de mi país de Ecuador sí 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 a ver yo creo que empezó muy bien eliminatorias se está haciendo un gran trabajo en la base el trabajo también de independiente del Valle de equipos que han hecho muy bien las cosas en competiciones internacionales yo creo que también Liga de Quito como Emelec pues son equipos también que están aportando al fútbol sudamericano grandes circunstancias pero el factor positivo de esto es que los futbolistas ecuatorianos están saliendo a Europa y están saliendo a equipos además importantes considero que puede jugar Domínguez tú me dirás puede ser el portero del AUCAS que está en gran estado de forma también me gustan mucho los laterales ¿por qué? me gustan los laterales porque al tener tanto despliegue en el centro del campo con Grueso con Caicedo pues teniendo a Stupiñani teniendo apreciado pues pueden ofrecer esas llegadas al tener a Ener Valencia con más libertad o a tener a Plata o a tener a Mena ¿vale? que jueguen mucho más entre líneas teniendo esa aparición por fuera de los laterales yo creo que esa situación de los laterales sumado al gran estado de Moisés Calcedo yo creo que es un jugador que está en Brighton pero le doy poquitos momentos en el Brighton más porque está destacando tanto que va a ser llamado por un gran club y quizás pues teniendo a Estrada de punta no es la gran generación de delanteros tampoco de Ecuador pero considero que es un equipo que domina lo físico domina los tiempos de juego y eso es muy importante equipos como Qatar que va a intentar jugaros desde atrás que va a intentar sacar el balón avanzar juntos teniendo presión en campo contrario teniendo un gran dominio en superioridades y en y en despliegue yo creo que que a partir de ahí podéis hacer mucho muy mucho daño a la defensa de tres que puede partir de Qatar vais a estar ahí con Senegal yo creo que que parte como favorita Países Bajos parte como favorita de hecho ha juntado en el centro del campo a jugadores que vuelva a ser la Holanda de todos los tiempos sí que arriba pues está un poquito más coja y la portería pero partiendo de las circunstancias que domináis lo lo enteramente superficial que es estar en todos los lados con Caicedo con Grezzo también me gusta mucho Alan el otro interior de talleres Alan Franco yo creo que 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 tenéis momentos que vais a ser protagonistas con balón pero también sin balón veo que no vais a sufrir porque dominéis tanto el juego de defender al pie como defender al espacio que os hace pues tener más posibilidades los octavos y cuartos pues ahí vais a tener más complicación pero yo creo que Ecuador se están haciendo las cosas muy bien y auguro que además con el gran seleccionador que tenéis pues podéis llegar a tener más chance Cristian y para cerrar separando un poco lo futbolístico hemos hablado de posibilidades tácticas de ámbitos técnicos ¿Quién te late? ¿Quién te da la impresión de que puedes ser el campeón de este mundial? Pasan muchas cosas en un mundial ¿Quién te da la impresión de que puedes llegar a alzar la copa? Estamos igual que en todas las competiciones internacionales como Champions como Libertadores parten siempre equipos favoritos pero es que luego una cosa es tener los mejores jugadores o el mejor colectivo y luego saber competir saber competir los argentinos no saben competir Alemania yo creo que va a saber competir pero si me decantará por un campeón yo creo que Brasil Brasil está un poquito por delante de todos los equipos tiene jugadores atrás que van a dar solvencia tiene un gran portero o mejor dicho dos grandes porteros y la línea de tres cuartos es con una capacidad y un derroche a nivel de ofrecer posibilidades por dentro o por fuera y sobre todo ha recuperado a Gabriel Jesús que ha tenido mucha confianza en el Arsenal este año y yo creo que Brasil va a estar por encima pero sabemos que que Messi es Messi y Argentina también le vamos a dar con Francia posibilidades Cristian Alés en Tercer Fútbol siempre bienvenido a nuestro portal web Cristian un análisis bastante completo de lo que es el desarrollo de Qatar 2022 muchas gracias Martín gracias Cristian un buen abrazo gracias